Gracias, muchas gracias por continuar en la mañana de EBTV, el primer café informativo de la televisión. Y yo siempre que una empresa, una firma, un producto cree en EBTV y cree en este programa y deja en manos y en la voz de este servidor la promoción de un producto o un servicio, lo primero que hago es verificar que el producto y el servicio de verdad sea bueno para yo poder comprometer lo mucho o poco que ustedes crean en lo que yo le anuncio para poderlo comprometer con el producto. Y cuando se trata de un servicio como el que les voy a presentar ahora, no solamente me voy a divertir mucho todos los días anunciando, sino que estoy seguro que ustedes lo van a disfrutar un mundo porque van a conseguir un sinfín de posibilidades. Yo quiero darle la bienvenida a mi buen amigo Peter Solís, director de Otro. Bienvenido Peter, ¿cómo está? Ya les vamos a explicar a ustedes qué es Otro porque es un servicio realmente innovador. Yo estoy seguro que cuando empecemos a hablar de Otro, a usted le va a parecer que se parece a algo. Pero no, no solamente no se parece, tiene una cantidad de ventajas. Pero lo primero que quiero preguntarte, porque tú has venido a visitarnos, porque nos hemos puesto de acuerdo para el lanzamiento aquí en Estados Unidos de este servicio Otro. Y yo quiero que me digas qué te parece ahora esta Evolución TV que es EPTV. que viniste cuando estábamos en pleno parto. Bueno, Carlos, primero que nada, muy agradecido por esta oportunidad de tenernos en tu programa. De verdad que la evolución ha sido grandísima. De verdad que yo cuando vine la primera vez, esto era un cascarón, vamos a decirlo así. Así es. Pero está espectacular, no solamente la evolución, la presentación, los equipos, tu equipo. De verdad que estoy muy sorprendido con toda esta evolución que has hecho. Es decir, usted ahora está confiado de que ha puesto a Otro en muy buena mano. En las mejores manos, tengo a Otro en las mejores manos. ¿Qué es Otro? Bueno, Otro es una aplicación nueva. Otro no es una simple compañía como cualquier otra compañía que pueda estar funcionando en estos momentos. Por eso es que somos Otro. Nosotros vamos a hacer una aplicación en donde todas las personas, cualquier persona, sea jurídica, sea de economía informal, puede utilizarnos, puede utilizar este servicio. El que tenga un restaurante, como el que tenga correo, como el que tenga venta de accesorios, así como la que hace allá acá, pan de jamón, todo el que tenga algo que vender, puede utilizar esta aplicación de Otro. Otro, no es otra cosa, mis queridos amigos, que un servicio de taxi and delivery. Es decir, usted puede tener a través de Otro, no solamente un medio de transporte, sino que también usted puede pedir desde uno de los restaurantes más exclusivos de la ciudad, hasta como les acaba de explicar Peter, hay una señora que vende a Yacas, a un señor que hace ponche crema. Bueno, usted lo pide y otro se lo lleva hasta su domicilio. Y usted dirá, pero eso se me parece al servicio que todos conocemos. No, no es ese servicio, es Otro, Otro que tiene una cantidad de ventajas que usted puede aprovechar. Y por eso les decía yo, antes de irme a la pausa, si usted tiene un trabajo a medio tiempo, búsquese Otro. Y aquí en Otro lo estamos esperando para que usted sea driver de Otro. ¿Qué le estamos ofreciendo a aquellas personas que descarguen la aplicación? Aquí lo tenemos, que descarguen la aplicación Otro. La pueden bajar en Google Play o en App Store y ya la tienen en su teléfono. Tanto como usuario, como también como prestador del servicio. ¿Qué le estamos ofreciendo a los aliados y a los prestadores del servicio? Bueno, ¿qué le estamos ofreciendo? Le estamos ofreciendo un servicio personalizado. Puede ser en su casa, en su oficina, en donde quiera que se encuentre. Puede bajar la aplicación, así como tú mencionaste antes. Baja su aplicación y en el momento que quede registrado, ya puede solicitar nuestro servicio a donde quiera que esté. No necesita tener un negocio grande, como dijo Carlos. Puede ser cualquier tipo de negocio. Sea una venta de comida, venta de ponche crema, venta de lo que sea. Nosotros se lo llevamos a donde usted nos lo pide. Ustedes han estado ya conversando con diferentes restaurantes y ellos ven una gran ventaja. Así que mis amigos que tienen negocios, que tienen restaurantes o que tienen tiendas, tienen una gran ventaja, que es que usted no tiene ni que aumentar el precio de la mercancía para que entonces poder pagar al driver que vino a buscar lo que pidió Peter para llevárselo a su casa. No, todos los precios se mantienen. Y el driver, ahora quiero que le hablemos al driver, y el driver gana. Gana el cliente y gana el restaurante. Hay restaurantes que no tienen delivery. Con otro, van a poder hacerlo sin tener que poner el recargo por envío. Es correcto, es correcto. En este momento, a partir de este momento, todos van a poder tener un delivery. Normalmente, otras compañías recargan al local o al restaurante por un porcentaje para poder realizar ese delivery. Con nosotros no van a tener ese recargo. Otro no va a tener ningún recargo. Ustedes, más bien, van a poder recargar lo que a ustedes les parezca que puede haber sido el delivery. Aparte de la cuota normal de nosotros. Ahora, para quien tiene ese trabajo a medio tiempo y que está haciendo otros servicios y que a veces sus ganancias se ven mermadas porque trabaja, trabaja, trabaja y le dan un tanto por ciento. Quiero decir, a esa persona que tiene su carro y dice, yo quiero prestar servicio para otro. ¿Qué debe hacer? Primero, descargar la aplicación. Primero que nada, descargar la aplicación y cumplir con todos los requisitos, los cuales no solamente son nosotros, son de la ley. Tiene que tener, obviamente, su licencia de conducir vigente, el registro del vehículo y el seguro del vehículo, muy importante. Nosotros, en este momento, nos vamos a dedicar a todo lo que tenga que ver con delivery. Ya próximamente, para enero, ya haremos el taxi también. Es decir, de ahora hasta enero, tenemos el tema del delivery. Además, ahora, con este tema de lo que está ocurriendo con la pandemia del coronavirus, la gente le cuesta mucho eso de ir a buscarlo, prefiere que se lo traigan a la casa, etcétera, etcétera. O sea, que si usted tiene un trabajo a medio tiempo o está sin trabajo, bueno, búsquese otro. Usted descarga la aplicación y se pone en contacto con ellos de manera que se le haga la inspección de su vehículo, que se le haga la inspección de su documentación. Si usted ya ha prestado servicio para otras de las conocidas empresas que prestan un servicio relativamente similar a este, entonces ya usted tiene un paso avanzado, porque ya a ustedes le han aprobado su licencia, su seguro y el tipo de vehículo que tiene. ¿Tiene un bajo salario? Búsquese otro. Descargue la aplicación. Fíjense ustedes, que me estaba contando, Peter, de una... ¿Ustedes están en servicio en Venezuela? Sí, ya tenemos varios meses en Venezuela. Originalmente el servicio iba a ser comenzar en Santo Domingo, pero en vista de la pandemia tuvimos que comenzar en Venezuela. En Venezuela otro está funcionando completamente gratis de parte de nosotros. Los drivers son los que están ganando en este momento por el tema de la pandemia, el tema del combustible. Entonces, a partir del primero de enero sí estaremos cobrando nuestras tarifas normales. Pero en este momento en Venezuela es gratis, pero los drivers obviamente cobran. Entren ustedes a la aplicación, ahí van a tener toda la explicación, ustedes la pueden descargar, no importa si su teléfono es Android o su teléfono es iOS, usted descarga la aplicación y ahí está la información. Bien sea que usted quiere ser beneficiario del servicio o simple y llanamente usted quiere ser un prestador de servicio, quiere manejar el vehículo, ir a buscar en el restaurante o en la tienda y llevarle a la persona. Bueno, me estaba contando, Peter, que en Venezuela se vivió una experiencia de una señora que le dijo al marido, no me vengas a buscar al trabajo. Le digo, ¿por qué? Porque me va a llevar otro. Usted se imagina el plan, hasta que cuando llegó, le digo, mira, fue el otro que me trajo porque ahora tenemos este servicio, tú puedes seguir trabajando a distancia de la casa porque otro me busca el trabajo y me trae la vivienda. Y así también le puede pasar a usted. Exactamente. Vamos también a estar en Europa, ¿para cuándo? En España más concretamente. En España vamos a estar a partir del 15 de diciembre. A partir del 15 de diciembre, o sea, en menos de un mes. Primero de diciembre, Miami. En primero de diciembre, Miami. En pocos días aquí en Miami. Y a partir del 15 de diciembre, a los amigos que nos ven en Madrid, ¿ya estarán solamente en Madrid por ahora? Por ahora en Madrid. Y después nos extenderemos al resto de España. Si una persona, y voy a hablar ahora del trabajador, porque tiene que haber una comunión entre el prestador de servicio y el que lo recibe, entre el expendedor de los insumos y el que lo entrega. Si una persona está ganándose un dinerito a destajo, haciendo un trabajo, tiene una buena posibilidad con otro siendo driver, siendo de estos choferes que primero vamos a comenzar con el delivery y ya después nos vamos con el tema del taxi. Sí, por supuesto. Es decir, tiene una... para el tema de los impuestos. Ustedes se encargan, por ejemplo, una vez que venga el mes de abril del año que viene, que la gente tiene que declarar sus impuestos entre enero y abril, ustedes le entregan todo para que... Nosotros le entregamos lo que llaman la W2, que son sus ingresos. Los impuestos se encargan cada driver, se encargan de sus propios impuestos, se buscan su contador o... Es decir, en este momento en el que el desempleo lamentablemente se incrementó por el asunto de la pandemia, ¿una persona puede conseguir una fuente de ingresos siendo un driver de otro? Pero muy, muy, muy bueno. Tiene un ingreso inclusive mayor. Nosotros pagamos un porcentaje mayor que cualquier otra compañía. Yo les invito, mis queridos amigos, que entren en nuestro sitio en internet y que descarguen también la aplicación en su teléfono celular. Ahí tienen ustedes. Ahora sí coloca una pantalla de nuestro programa con el logo de otro para que la gente pueda ubicarlo en su teléfono celular y pueda descargarlo. Usted se puede convertir en prestador de servicio, se puede convertir en proveedor, se puede convertir en driver o simplemente en beneficiario. Y no deje entrar extraños en su casa, que se lo traiga otro. Ahí tienen ustedes, ahí está toda la información que ustedes necesitan, www.otroapps.com. También tenemos un usuario en Facebook, tenemos usuario en Twitter, en Instagram y, por supuesto, la aplicación que es la raíz de todo esto. Cada día les voy a ir hablando, no de mí, les voy a hablar de otro, para que ustedes sepan lo que otro significa para todos ustedes. ¿Se imagina? Que le diga a uno a la mujer, no vengas a buscar, que me vienes a buscar otro. ¡Ay, Dios mío! O que su marido le diga. O que su marido le diga, mira, no me voy para la casa porque me voy con otro. Y dice, ¿qué es esto? Claro, es que otro lo va a buscar a la oficina y lo lleva a la casa. O que la mujer le diga, mi amor, ¿por qué no me vas a comprar un helado? Que te lo compré otro. ¡Ah! Que te lo traiga otro. Eso también. Es una cantidad de ventajas y les voy a decir con mucha seriedad y con mucho respeto por lo que significa el mercado de trabajo. Esta aplicación, este servicio, no se parece a ningún otro que usted conozca por muy popular o por muy famoso que sea. Tiene una serie de ventajas y además es nuestro, es de nosotros los hispanos, es de nosotros los venezolanos. Y tiene esa característica de ir a buscar cuáles son sus necesidades especiales para poderlas complacer. Como eso que acaba de decir Peter, desde buscarle un helado hasta llevarlo a su trabajo o incluso, hasta puede ser, necesito enviar este sobre para una compañía. No tengo mensajero, que me lo lleve otro, que me lo lleve otro. A partir de cuando están ustedes ya recibiendo los drivers, a partir de este momento. A partir de hoy mismo estamos recibiendo los drivers. Así que usted está sin empleo o tiene tiempo libre, haga entonces el descargo de la aplicación. Entre allí o comuníquese a través de nuestro sitio en internet, consigue toda la información para que usted se convierta en un driver de otro, en un prestador de servicio. Usted tiene un negocio, también descargue la aplicación porque ahora va a tener delivery. Y ese empleado que va a buscar el asunto y lo lleva a donde el cliente, ese no es un empleado suyo, es un empleado de otro. Y si usted quiere que le presten el servicio de taxi a partir de enero, pero a partir de ahora, del 15 de diciembre, estaremos haciendo delivery en todo el sur de la Florida. Gracias, Peter. Gracias, Carlos. Y le quiero decir a todos los que están escuchando, especialmente a los drivers, que otro te necesita en su equipo. Búscale la aplicación, baja la aplicación. Si ya tienes otra aplicación en cualquier otra compañía, se te va a hacer mucho más fácil. Vente con otro, con otro vas a ganar. Ya saben, no se queden sin trabajo. Váyanse con otro. Gracias, Peter, por estar con nosotros. Y todos los días, tanto quien les habla como Kerley Ruiz, que ya está lista para el próximo espacio, para el que continúa, ustedes van a saber un poco más de mis amigos de otro. Así que, no se quede solo, váyase con otro. Amigos, hemos llegado al final, ha sido un placer y un honor trabajar para ustedes. Quédense conectados a la señal de SBTV. Enseguida estará Kerley Ruiz con la mañana más variada, entretenida y asertiva de la televisión. Y todos me dicen, es que tú no vas a levantar el cuatro y cantar el cambur pintón. Claro que sí, cambur pintón. ¿Y qué le voy a decir? Ah, gran pollo lo quiero y lo quiero más que la cotiza que tengo en los pies. En gran pollo me como un pollito, me tomo una sopa y me tomo un café. Gran pollo te espera con sabor a Venezuela. Nos vemos al mediodía, ¿dónde? En gran pollo. En cualquier parte de Venezuela usted dice, voy para la pollera. Aquí en Estados Unidos dice, voy a gran pollo. Porque gran pollo te espera con sabor a Venezuela. Lista Kerley Ruiz y todo su equipo. Y en minutos estará con Chic al Día. Y como siempre les digo, que Dios bendiga a Venezuela y a los venezolanos donde quiera que se encuentren. Nos vemos mañana. Este programa fue presentado por... ...ambientación y buen gusto para tu espacio exterior. Ex Office, soluciones ejecutivas inteligentes. Los Rockets Gourmet, donde la comida también es tradición. Aguacate Express, envía más y pague menos. Gran pollo, gran pollo te espera con sabor a Venezuela. Pretty Kitty Shield, protección, belleza y diseño. Beirut Doral Restaurant, auténtica comida libanesa. Pure Sprayer, alta tecnología al servicio de la protección de tu salud. Barbecue 58, our grill, our rule. Tanto Vital, la primera plataforma inteligente para búsqueda y pago desde el exterior de servicios médicos en Venezuela. Gas Machado Ford, tu dealer Ford de confianza en Callalía. La primera plataforma inteligente para búsqueda y pago desde el exterior de servicios médicos en Venezuela. Y no, 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 no. Gracias por ver el video.